Hola estoico, en las profundidades de mi ser me veo sumergido en la búsqueda constante de la sabiduría, en la indagación de mi propia existencia y en la exploración de los caminos que llevan hacia la felicidad y la tranquilidad del espíritu. En esta travesía interior me he encontrado con las enseñanzas de Sócrates, ese sabio filósofo griego cuyas palabras resuenan en mi mente como un eco lejano pero poderoso, y es precisamente en sus consejos para vivir sin miedo donde encuentro la luz que ilumina mi camino y me guía en la senda de la serenidad y la plenitud. El primer consejo que Sócrates nos brinda es el de conocerse a uno mismo. En la introspección y en la autoexaminación se encuentra la llave para desentrañar nuestros miedos más profundos y confrontarlos con valentía y determinación. El segundo consejo nos invita a cuestionar nuestras creencias y opiniones. Sócrates nos enseña que la verdadera sabiduría reside en dudar de lo establecido y en buscar la verdad por encima de cualquier convención social o norma impuesta. En tercer lugar, nos exhorta a vivir de acuerdo con nuestras virtudes y principios, a actuar de manera justa y honesta en todas nuestras acciones y decisiones. El cuarto consejo nos insta a enfrentar el miedo al cambio y a la incertidumbre con serenidad y confianza en nosotros mismos, sabiendo que la vida es un constante fluir de experiencias y aprendizajes. El quinto consejo nos recuerda la importancia de cultivar la amistad y el afecto hacia los demás, pues en la conexión con nuestros semejantes encontramos consuelo y compañía en los momentos difíciles. En sexto lugar, Sócrates nos anima a aceptar la muerte como parte inevitable de la vida, a vivir cada día como si fuera el último y a no temer al final de nuestro paso por este mundo. El séptimo consejo nos invita a ser humildes y a reconocer que somos falibles, que cometemos errores y que el verdadero crecimiento personal radica en aprender de nuestras caídas y levantarnos con renovada fuerza y determinación. En octavo lugar, Sócrates nos enseña a ser agradecidos por las pequeñas cosas de la vida, por los momentos de alegría y felicidad que se nos presentan cada día, pues en la gratitud encontramos la verdadera riqueza del espíritu. El noveno consejo nos insta a buscar la armonía y el equilibrio en todas las facetas de nuestra existencia, a no caer en extremos ni en excesos que puedan perturbar nuestra paz interior. Por último, el décimo consejo nos invita a vivir con autenticidad y sinceridad, a ser fieles a nosotros mismos y a no dejarnos llevar por las expectativas ajenas, pues en la coherencia con nuestros valores y aspiraciones, encontramos la verdadera plenitud y felicidad. Así pues, en la senda de la vida, en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, me aferro a estos diez consejos de Sócrates para vivir sin miedo, para enfrentar los desafíos con coraje y determinación y para abrazar la existencia en toda su complejidad y belleza. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones como un eco eterno, guiándonos en el camino hacia la serenidad y la paz interior. Gracias por ver el video. Gracias.